Hola, bienvenido a Conidea de Manualidades y Labores. Yo soy Maribiz del canal El Rincón de Ángela. En esta ocasión os traigo un tutorial para decorar tres cajas de contrachapado. ¿Quiere aprender a hacerlo? Pues sigue conmigo. Para este trabajo tenemos tres cajas redondas de contrachapado de 10 cm, de 11 cm y de 12,5 cm. El primer paso será pintar las tres cajas por dentro y por fuera con la pintura Chalky Vintage Look en color blue light, azul claro. Ya tenemos las cajas pintadas y secas y ahora con esta perforadora de bordes vamos a troquelar una cenefa para la parte de abajo de las cajas. Para ello vamos a usar la colección de papel silver, de Artemio, que viene con papeles combinados en blanco y plata. Son hojas de 100 gramos por metro cuadrado y miden 30,5 x 30,5 cm. Traen 40 hojas con 20 diseños diferentes, dos hojas por cada diseño. Vamos a elegir un diseño que nos guste para decorar la caja y cortaremos varias tiras de diferente grosor para la decoración. Ya cortadas las tiras vamos a hacer el dibujo con la cenefa. Perforaremos el borde continuando el dibujo para hacer toda la cenefa troquelada. Para el decoupage vamos a utilizar papel de decoupage de la marca Daika con decoración de bailarinas. Este papel tiene una medida de 30,5 x 30,5 cm. Vamos a recortar los trozos de papel que vamos a necesitar para decorar las tres cajas. Haremos tres círculos, cada uno con una tapa de la caja correspondiente para marcar aproximadamente lo que vamos a necesitar. Como pegamento para decoupage vamos a utilizar el moch pot mate. Lo aplicaremos por toda la superficie de la tapa de la caja y después pegaremos con mucho cuidado el papel de decoupage encima para que no se formen burbujas. Vamos levantando el papel para no dejar ninguna bolsa de aire debajo y acomodando con el pincel y también aplicando moch pot por encima del dibujo. Hacemos esto mismo en las tres cajas y dejamos secar el decoupage. Una vez seco el decoupage quitaremos el papel sobrante con una lima de uñas. Lijamos el borde poco a poco hasta que el papel se vaya desprendiendo. Con tinta de la marca color box en color rosewood vamos a entintar los bordes de rosa. Con cola para papel de la marca Dicol vamos a aplicar la tapa y un pincel. a pegar el papel de scrap a nuestra caja. Vamos aplicando la cola y pegando la cenefa alrededor de toda la parte de abajo de la caja. Hacemos esto mismo con las tres cajas. Como toque final a la decoración vamos a añadir pequeños puntos de plata con este pegamento de purpurina plateada. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Las cajas decoradas han quedado preciosas. Y nada más, yo me despido. Espero que te haya gustado y si es así nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto amigos!